Bien, a todo el mundo que pueda, ¡date un drink dicho! ¡Arriba pa' arriba! Y ahora yo quiero ver a todo el mundo con las dos manos arriba, que se vea, las dos manos arriba, que se vea, que nos vamos de lao a lao, de lao a lao, de lao, de lao a lao. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba. ¡Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla! Toma.. Míralo, 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 míralo. Ahí está ahí, está, gonna Feliciañera! La 3, la 9, la 6, más rápido. La 3, la 9, la 6, la 12, está la 8, la 9, la 6, la 12, está la 9, la 6, la 12. ¡Vuelv que se crestura, vuelta, vuelta! ¡Vamos, solo con 10, sola! ¡Este ha acostado! ¡Se ha acostado! ¡Sube, sube, sube! Oye, quinceañera, ¿qué usted quiere si hacemos un chuchu reggae en la noche de hoy? Vente, bóntate detrás mío que nos vamos por ahí A hablar a la gente que está haciendo nada Vente, únete, únete, en los vivos ¡Viva, viva, viva! Oye, dale para abajo Dale para abajo, baja, baja Si usted está contento con esta celebración ¡Que se escuche la bulla, la bulla, la bulla! Slide to the right Criss-cross Criss-cross Chow-chow, real smooth Eso es, eso es ¡Ven que quería hacerlo, ¿viste? ¡Ven que chica! ¡Ven que chica, let's go! ¡Que se escuche! ¡Ven que chica! Eso es, eso es ¡Ven que chica! ¡Soy! ¡Soy!